El segundo paciente detectado en Nicaragua con coronavirus se encuentra en estado crítico. El caso número uno mantiene una condición estable y el caso número dos ha tenido una desmejoría ya que está entrando al periodo crítico y lamentablemente puede continuar deteriorándose. En conferencia de prensa a la que solo se permite el ingreso de medios oficiales del gobierno, el funcionario del Ministerio de Salud dijo que hay 12 personas a las que se les da seguimiento, aunque continúan sin presentar síntomas, y que hasta este miércoles 25 de marzo por la mañana continuaban sin detectar más casos positivos de COVID-19. El gobierno sigue sin brindar información sobre la cantidad de pruebas que ha practicado para detectar casos de COVID-19 en Nicaragua y se limita a afirmar que realizan el examen a quienes lo ameritan. Estamos en la fase de atención, seguimiento y multiplicación de los esfuerzos preventivos. Mientras tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, envió una carta a la Organización Mundial de la Salud denunciando la falta de transparencia del gobierno de Nicaragua sobre el avance del virus en el país, a la vez que hicieron una petición a las autoridades gubernamentales. El sector privado reconoció la iniciativa de la ciudadanía y de las empresas que han tomado acciones de distanciamiento y aislamiento para prevenir el contagio del virus, aunque el gobierno no toma medidas de este tipo como cuarentena nacional, como sí lo han hecho países vecinos y en todo el mundo. Trabajadores del sistema de salud nicaragüense denunciaron la negligencia con la que sus superiores tratan la pandemia del COVID-19. Aseguran que las directrices del gobierno para el Ministerio de Salud exponen a médicos, enfermeras, enfermeros y pacientes. Los denunciantes que hablaron con Confidencial bajo anonimato por temor a represalias dijeron que no les permiten usar mascarillas y guantes para no alarmar a la población. Es el discurso oficial del gobierno que llama a la normalidad para proteger la economía, que lleva dos años en recesión, producto de la crisis sociopolítica que se instaló en el país en 2018 por la represión estatal para eliminar las protestas ciudadanas contra el presidente Daniel Ortega. En línea con el discurso de evitar alarmar a la población promovido por el régimen de Daniel Ortega ante la pandemia del COVID-19, en redes sociales algunas páginas que reproducen propaganda gubernamental compartieron este miércoles afiches burlándose del uso de mascarillas como medida de protección ante el virus. En la Asamblea Nacional, diputados andinistas se han burlado de sus pares que acuden al Parlamento con tapabocas. En contraste, agentes de la policía y trabajadores de medios oficialistas portan mascarillas mientras realizan sus labores en exteriores. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial propusieron este miércoles la suspensión de los pagos de deuda de los países más pobres para que puedan redirigir fondos a la lucha contra la pandemia del coronavirus. Nicaragua es uno de los 76 países que podrían recurrir a esta opción, ya que el estallido de la pandemia del coronavirus probablemente tendrá consecuencias socioeconómicas graves, dice el comunicado. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a ver la entrevista con el doctor Víctor III, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, sobre los posibles escenarios del impacto del coronavirus en la salud de la población nicaragüense. El experto en estadísticas y ciencia de datos hace una proyección de víctimas fatales por coronavirus en Nicaragua. Entérense cuáles en nuestro video.